¡Pleppi! ¡Hay tanto que aprender! ¡Que querrás gritar! ¡Pleppi! ¡Wow! Hoy estamos en el acuario de Florida y esto va a ser tan divertido. ¡Vamos! ¡Wow! En esta área puedes tocar las mantarrayas con dos dedos, ¿ok? ¡Oh! ¡No pude tocarla! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡La toqué! ¡Y es muy suave! ¡Y se siente una especie de mucosa por su cuerpo! ¡Muy babosa! ¡Oh! ¡Miren esta! ¡Hey! ¡Miren! ¡Jaja! ¡Una tortuga de mar! ¡Hola! ¡Wow! ¡Esta es Teco! ¡Teco! ¿Quieres bailar? ¡Wow! ¡Miren! ¡Hey! ¡Miren todos los peces! ¿Y vieron esa mantarraya? ¡Wow! ¡Hay tantos peces tropicales aquí! ¡Oh! ¡Como ese pez gato! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Vamos por allá! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Hay cientos de ellos! ¡Miren al pez ángel! ¡Hola! ¡Wow! ¡Es un pez negro y amarillo! ¡Hola! ¡Wow! ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Qué hay aquí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esos corales parecen rocas! ¡Pero están realmente vivos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué haces aquí! ¡Uh! ¡Creo que es tiempo de una foto! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es como un túnel aquí! ¡Miren aquí! ¡Una mantarraya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me pregunto qué tan grueso es esto! ¡Apuesto que es así de grueso para que no se rompa! ¡Uh! ¡Hay peces allí! ¡Uh! ¡Una mantarraya! ¡Miren! ¡Miren! ¡Viste su cola! ¡Tienen colas muy largas! ¡Wow! ¡Vamos por este lado! ¡Oh! ¡Es un gran tiburón! ¡Tengo un mejor lugar para ver todos estos peces! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡La mantarraya! ¡La mantarraya! ¡Miren el tiburón! ¡Este es un acuario muy grande! ¡Uh! ¡Se está acercando! ¡Miren ese! ¡Miren! Gracias por ver el video. Luego de ver toda clase de criaturas marinas bajo el acuario, tuve que ir sobre el acuario y hacer algo realmente especial. ¡Wow! ¡Miren este lugar! Estamos en la parte superior del acuario de Florida. Esto es como un trascámaras para ti. Yo nunca he estado sobre un acuario, nunca. ¡Oh! ¡Miren! ¿Quién será? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Eric y tú Blippi. ¿Qué tal? Sí, soy Blippi. Y nos visitas hoy. Sí, ¿qué haces aquí? Oh, soy un curador aquí en el acuario de Florida. Sobre el arrecife de coral. Y los curadores toman a los animales, los cuidamos, les damos todo el cuidado necesario hasta... ¿adivina qué? ¡Su hora de comida! ¡Uh! ¡Me encanta la comida! A mí también. Es hora de almuerzo. Sí. ¿En serio? Lo es. Es para los tiburones, para este gran tortuga que vas a conocer, para todos los peces que viven en nuestro ambiente aquí en el acuario de Florida. ¡Woohoo! ¡Está bien! Creo que es hora. ¡Vamos! Blippi, nos dirigimos a la estación de alimento y déjame presentarte a Elisa. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy estamos alimentando al lado profundo de nuestro tanque. Ok. Hay una gran variedad de peces aquí porque en el tanque hay muchos que alimentar. Eso es. Vamos, huélelos. Son peces frescos allí. ¡Yum! Es un gran verdel. Ahora tienes que ponerte unos guantes. Oh, debí haberlo hecho antes. Súper simple. Llenas la pala con pescado, lo lanzas al arrecife y ves a los peces salir. Muy bien. ¿Puedo tratar ahora? Sí, absolutamente. ¡Yay! Uno es todo lo que necesito. Tomo la pala. ¿Qué hay aquí exactamente? Allí tienes pulpo, tenemos arenque, tenemos almejas y el perlano. Una gran mezcla con diferentes tamaños. ¿Puedo agarrar un poco para mí? El almuerzo está por llegar. Muy bien. ¿Hacia dónde? ¡Por allá! ¡Allí voy! ¡Con fuerza! Sí. Se ve rico. Parece que hay unos ricos pulpos allí. Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Hey Blippi! Haces un gran trabajo. Ahora vamos a bajar para que veas todos esos peces recibiendo la comida. ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Elisa, encárgate desde aquí! Luego de alimentar todos los peces desde arriba del acuario, Eric me llevó hacia abajo para que pudiéramos ver a todas las criaturas marinas comer la comida que les había dado. ¡Fue tan espectacular! Y luego fui a la exhibición de las tierras húmedas. ¡Uh! ¡Miren! ¡Un pato! ¡Es tan lindo! ¿Lo ven? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¿Puedes hacer el sonido de un pato? ¡Cuac, cuac, cuac! En esta área es donde están las nutrias. ¡Miren! ¡Wow! ¡Mírenlas hacer mortales atrás! ¡Este lugar es hermoso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Una pitón! ¡Wow! ¡Miren qué grande es! ¡Da miedo! ¡Oh! ¡Unos lindos pájaros por aquí! ¡Estos son plateínos! ¡Y son blanco y rosa! ¡Miren! ¡Busca comida! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay un gran pez por aquí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Son peces grandes! ¡Wow! ¡Acérquense! ¿Pueden verlo? ¡Oh! ¡Qué pez tan grande! ¡Y hay más peces! ¡Ven! ¡Cerca del vidrio! ¡Oh! ¡Veamos qué más tienen aquí! ¡Pasé un muy buen tiempo en el acuario de Florida! ¡Cuando estés en Tampa, Florida, puedes ir a ver la vida marina! ¡Lip-Pi! ¡Lip-Pi! ¡Vamos a aprender con mucha diversión! ¡Lip-Pi! ¡Lip-Pi! ¡Hay tanto que aprender que querrás gritar! ¡Lip-Pi!